Música Hoy voy a hacer la crítica a la película Las horas Esta película salió en 2002, de hecho fue muy revolucionaria y ganó un montón de premios os lo cuento un poquito más tarde adelante y bueno, se basa en un libro que ganó el Pulitzer de 1999 y que lo tengo por aquí, en algún lugar Este es el libro, además de hecho son las actrices de la película, que es de Michael Cunningham ¿De qué trata la historia? Pues es la historia de tres mujeres independientes en tres momentos diferentes a lo largo de la historia, pero que todas están unidas por el personaje, bueno en general por la novela de Mrs. Dalloway y de Virginia Woolf Una de las actrices, Nicole Kidman, interpreta, hace el papel de la propia Virginia Woolf y luego tenemos a una mujer que la interpreta Meryl Streep, que ahora hablo sobre ella, que es Clarissa que su vida va siguiendo la misma estructura que Mrs. Dalloway, que el libro y luego por otro lado tenemos a otra mujer aparte, llamada Laura Brown y que bueno, pues está leyendo Mrs. Dalloway cuando tiene determinadas crisis vitales quizá de... sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces bueno, pues es cómo se ve la historia de las tres mujeres y cómo viven cada una Mrs. Dalloway en su vida. Clarissa es un personaje bueno, en general las tres mujeres son personajes muy complejos, eso es cierto están definidos con todas sus sombras más que luces y con mucho dolor en su interior y entonces bueno, pues en el caso de Clarissa es una mujer que, bueno, eso, interpretada por Meryl Streep que bueno, pues está haciendo todos los preparativos para la fiesta de su expareja de un hombre con el que estuvo, que le marcó muchísimo toda la vida y que es un hombre, bueno, pues que es un atormentado, que está enfermo, que bueno, pues que escribió una novela que es por lo que le hacen la fiesta y que es una novela que parece que es difícil de leer, es decir, que es un personaje como muy complejo entonces está a lo largo de toda la película lo que se va viendo es cómo ella va haciendo los preparativos para esa fiesta y cómo va a verle a él y lo que ocurre con el personaje de él entonces, bueno, pues es un personaje que la verdad es que me duele porque no se presta nada de atención a sí misma nada porque lo único que valora en su vida es a alguien que no la valora a ella porque se nota que no hace excesivo caso ni le da importancia a su novia o mujer que no hace demasiado caso a su hija, aunque es a la que le hace un poco más de caso con respecto al resto y en general, ¿no? la forma de tratar a todo el mundo es pues hasta ausente porque siempre está fijada en él luego, por otro lado, tendríamos a Virginia Woolf que ya os digo que está interpretada por Nicole Kidman una Nicole Kidman muy joven, por cierto y bueno, pues es un personaje, bueno, pues es Virginia Woolf es decir, es un personaje con muchos dolores, con mucha angustia, con muchos miedos muchas inseguridades y profundamente enamorada de la escritura, ¿no? y de hecho es que justo cuando estaba viendo esta película estaba leyendo Un Cuarto Propio y no sé, esa sensación, ¿no? de imaginar a Virginia encerrada durante horas y que se lo había de ascenar por estar solamente escribiendo, escribiendo, escribiendo pero bueno, un personaje muy, muy atormentado y también se muestra cómo es el marido de Virginia Woolf y cómo la comprende, la entiende y hace todo por ella y bueno, se ve un poco la relación muy rara que tiene con su hermana y con los hijos de su hermana y luego por último Laura Brown cuya actriz, que por cierto no me sé el nombre pero que es una maravilla de actriz bueno, este personaje la verdad es que es bastante interesante no voy a hacer un spoiler de exactamente qué es lo que ocurre pero bueno, es una mujer extremadamente triste, ¿no? no le gusta su vida no le gusta la situación que tiene no le gusta su entorno está muy deprimida y probablemente me planteo si no tendrá algún tipo de depresión más física, más biológica por el embarazo que está teniendo o incluso quizá a consecuencia del parto de su anterior hijo porque es una melancolía bastante dura pero bueno, es verdad que luego al final de la película sí que resuelven bastante y explican bastante de todo esto no sé, es una película bastante oscura la verdad ¿los personajes son machistas? sí sí, claro que sí se le da, como os digo en el caso de Clarissa le da muchísima más importancia a su amigo bueno, a su amigo a su ex más que a todo lo demás en el caso de... no sé en el caso de... de todas, ¿no? se ve que que no priorizan su vida que no no se ve que prioricen sus relaciones con otras mujeres por ejemplo ni consigo mismas entonces la estructura de la película me parece machista sí y no la historia de Laura Brown creo que avanza la historia de... de Clarissa creo que no y la historia de Virginia tampoco probablemente no, no diría que avance luego ¿el test de Becdel lo pasa? sí porque hay más de una... es decir, hay más de una mujer protagonista sí no tan protagonistas porque en cada una de las historias la protagonista es una de ellas luego hay más o alrededor más personas eh... hablan entre ellas sí y hablan de algo que no sean hombres alguna vez hablan también de hombres pero bueno alguna vez sí hablan de... de ellas de lo que sienten de por qué hicieron lo que hicieron entonces sí sí pasa el test de Becdel y ¿tratan al neofeminista? sí yo diría que sí sí habla de la vida de las mujeres ¿no? de... de cómo se sienten de cómo viven las cosas de la importancia a la que le damos las cosas de... de... de las mujeres cuidadoras habla mucho yo creo incluso de la maternidad perfecta de... de lo que se espera ¿no? de una madre y... y cómo una... una mujer cuando es madre deja de ser mujer ¿no? para convertirse en madre y ya todo lo que haga tiene que ser priorizando a sus hijos sí sí trata de un neofeminista para mi gusto luego eh... ese apartado la verdad es que cuando lo he es decir la sensación que me quedó aquí adelanto un poco el tema de opinión personal pero la sensación que me quedó cuando terminé la película fue hostias qué duro qué oscuro qué... no sé qué... qué difícil ¿no? qué... qué profundo quizá en la tristeza en la angustia en... no sé en eso las sombras humanas y sobre todo de las mujeres entonces bueno pues me dejó pensando en por qué un montón de cine y de literatura que consideramos feminista o que remarcamos entre el feminismo porque siempre tiene estos tintes a veces ¿no? que parece que las mujeres no pueden tener ganas de vivir pero bueno es verdad que haciendo este apartado he entendido bastante y es que el director es un hombre el guionista es otro hombre que se basó en el libro de otro hombre y en producción tenemos a dos hombres así que tenemos un total de cinco hombres y cero mujeres entonces quizá no es una historia contada por... es decir se nota que no es una historia contada por mujeres incluso aunque trate de mujeres ¿no? es bastante curioso entonces bueno os invito a que la veáis y que sabiendo este dato os planteéis ¿no? si... si no se nota que es la miseria de las mujeres contada por los hombres luego en premios ganó un montón de premios os leo en 2002 ganó el Oscar a la mejor actriz Nicole Kidman en 2003 el Globo de Oro a la mejor película de drama también en 2003 el Globo de Oro a la mejor actriz para Nicole Kidman en 2002 el BAFTA a la mejor actriz para Nicole Kidman y en 2002 el BAFTA a la mejor música original para... pues bueno para el creador de la música y por último opinión personal bueno pues ya os lo he dicho un poco ¿no? es decir es una película que me no sé no me dejó impasible me dejó bastante triste la verdad me dejó bastante tocada pero bueno también pensativa ¿no? la historia de Laura Brown para mí es la mejor de lejos así que bueno entonces en este caso ¿como canal de feminismo la recomiendo? sí sobre todo para acercarnos un poco a la figura de Virginia Woolf ¿no? y por la historia de Laura Brown sobre todo y porque nos puede permitir reflexionar y como Irene no me queda claro si la recomiendo la verdad no lo sé no me ha entusiasmado chau 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 刻